Max Zuckerberg, Max Zuckerberg, pide perdón a las víctimas de abuso infantil por las redes sociales. El director ejecutivo de Meta, Max Zuckerberg, pidió este miércoles perdón a un grupo de familiares que aseguran que sus hijos fueron víctimas de abuso sexual por culpa del Internet, pero negó que el uso de las redes sociales dañe la salud mental de los menores. Así lo dijo durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, en la que también identificaron los directores ejecutivos de Snap, Chap, X, Discord y TikTok para analizar las acciones que los gigantes y tecnológicos llevan a cabo para mantener el abuso, detener corrido el abuso infantil en sus plataformas. Zuckerberg defendió a Meta. No es un secreto. Vamos a ser claros. Las redes sociales han democratizado la comunicación en el mundo. Le han dado la oportunidad a muchos que no tenían la facilidad de expresarse y ahora lo pueden hacer. Las redes sociales le han facilitado la vida a mucha gente. A través de las redes sociales se han logrado cosas extraordinarias en todo el mundo. Pero lamentablemente, desafortunadamente, no le hemos dado el uso adecuado. El mejor uso no se lo hemos dado. Y lamentablemente han hecho más mal que bien. Sobre todo lo que tiene que ver con los niños. Ya en varios países se está hablando de legislaciones para prohibir el uso de redes sociales. Antes de los 16 años, en Miami se está discutiendo el tema, en ciudades de Europa se está tocando el tema, en Estados Unidos hay estados que hablan del tema, porque han hecho más mal que bien. Han sido letales y muchos niños han sido víctimas por el uso de las redes sociales. Es cierto, han hecho más mal que bien. Y yo le pido a los padres, a los que tienen niños de menos de 15 años, adolescentes, pre-adolescentes, a que le den seguimiento a los niños. A que verifiquen, revisen los aparatos electrónicos que tienen los infantes. Esto, esto, denle seguimiento, revísenlo. Usted no sabe quién está hablando con sus hijos. Usted no sabe qué delincuente le está llenando la cabeza de cosas negativas a los niños. Ya que nosotros no contamos con una legislación precisa en tal sentido, vamos a tomar el control nosotros con nuestros niños. Porque lamentablemente las redes sociales están haciendo daño. Y los más afectados en estos tiempos son nuestros hijos. Son nuestros niños. Porque pueden ver muchas cosas. Tienen acceso a múltiples cosas. Tienen el mismo acceso que tiene usted a ver lo que usted quiera. A comunicarse con quien usted quiera. Y de la forma que usted quiera. Porque lamentablemente no existe un filtro. Y solamente basta tener uno de estos o uno de estos. Y usted puede llegar. No importa la edad. Es cierto que para registrarte en una cuenta te exigen la edad. Te piden la edad porque tú puedes poner la que tú quieras. Y si te piden una identificación tú puedes poner la del padre. De por Dios. Vamos a tener cuidado con las redes. Vamos a vigilar a nuestros hijos. Porque lamentablemente las redes sociales han hecho más mal que bien. Aunque duela. Pero es la verdad. Es la verdad, amigas y amigas. Esa es la verdad.